Ay no, ya se va a... Ahora bien, alo cárrate Fíjate, bien, ¿por dónde va a ir? Ahí va, eh, una, dos Ah, mira, ¿dónde está? Aquí Ah, guata, guata Uy, está bien pegajosito, ¿verdad? Mira, corta, ya me dejo a borrar mi manita, nomás le queda arrojada Está bien borrón Estoy de aquí Empiezo a los chicos Este es el primer concioso Así que lo pueden ir a la ventana de la cocina Aquí se va a ir a la ventana de la cocina Aquí se pueden ir a la ventana de la cocina O de esto no pueden salir a la ventana de la cocina A gana, ¿estás te lloran? Está bien, Sammy Hasta bien estoy ronando, sí Así que ronando A ronando Ayúdame ¡Mata, muarela! ¡No manches! ¡No, no, no, no! ¡Ayúdame! Y yo, pero es que ya estoy muy solo A ver, súbete a la resbala, ¿sí que? Ahí está el eyeshandada, para que te impiden todo lo real No, lo vamos, ya, sí, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!